Cuando yo no esté, cuando yo me vaya, cuando en esta vida deje de existir, cuando los recuerdos ocupen tu mente, solo mira al cielo, yo estaré ahí. Cuando ante tus ojos pasen como bruma los lindos momentos que yo te entregué, cuando tus oídos escuchen pausada la dulce canción que yo te canté, cuando eso pase, solo mira al cielo, verás mi sonrisa tan llena de amor, verás en mis ojos toda la ternura, la que despertaste tú en mi corazón, Cuando larga la noche cubra con su manto tu vida y tus sueños, siempre estaré ahí, dulce, silencioso, besando tu frente. Con suave ternura podrás predecir, olor delicado a rosas eternas, rosas que adornaron siempre nuestro amor, Rosas que nacieron regadas con besos, y a veces con llanto de tierna emoción. Si mirando al cielo sientes fresca brisa, son besos que lanzo con todo mi amor. Y recuerda siempre, amor de mi vida, no hay nadie que te ame como te amé yo. No hay nadie. Gracias por ver el video.